Yo no sé nada, yo venía con él. ¿Qué les tienes que decir? Bueno, creo que... ¿De qué te ríes? No, no. La señora está hablando en serio, ¿de qué te ríes? Bueno, creo que las cosas no son como parecen. Sé que de primera instancia puede parecer que estamos involucrados en algo chueco, pero realmente no es así. Creo que nos pusieron una trampa, creo que debieran investigar más como la gente de Carmona y gente que tienen precisamente un expediente con Gémenes. Y creo que no sé si puedo hacer una llamada para hablarle a Chema, porfa, solo para que le explique más bien qué es lo que pasa. ¿Está nervioso? Denme un tecito o algo, porque está muy nervioso. No, estoy nervioso. Solo. Creo que... De hecho, no tengo por qué decirles absolutamente nada hasta que no hay que ir a un abogado. Exacto. Y antes que un abogado, quiero que venga mi firma a Chema. Y tengo derecho a una llamada también. Así que creo que voy a hacer uso de la llamada. Si no... Reprobados, por eso solo... Corre. Así.